Buenas, buenas, soy Bruce y Joker, nunca han pedido a Assassin's Creed Unity y en el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos el episodio anterior, episodio en el cual avanzamos muchísimo en el modo historia y también aprovecho para comentarles que fuera de cámara estuve completando un montón de misiones, sobre todo las de Nostradamus que de hecho no me queda ninguna y ese es el motivo por el cual tengo este super atuendo que de hecho cuesta bastante conseguirlo y vale la pena totalmente porque es como si fuera el atuendo de Altair pero oscuro, o sea está de locos y también tengo que agradecerles Rey Sneak Eyes porque sus guías fueron de muchísima ayuda, no creo que lo vea pero igualmente le doy las gracias desde acá porque todas sus guías realmente fueron muy útiles para desbloquear este atuendo y ahora si continuamos con lo que es la historia principal, vamos a ver que tal, uff que ganas eh, que ganas porque el episodio anterior dejó abiertas muchas muchas dudas sobre todo con el tema del asesinato del real asesino de Messier de la Serre, así que vamos a ver que es lo que se cuece y como vamos a resolverlo porque de momento esto es conspiración tras conspiración tras conspiración y ya vimos lo que sucedió con Belle, así que jugamos a ver que es lo que hay, vamos a ver es quien pone el traje este me llamaste me siento bien, tenemos trabajo para ti más trabajo de mula de carga supongo fallecieron dos maestros asesinos, uno bajo tus propias manos en defensa de un templario tienes suerte de que este sea tu único castigo y Germain dejó de ser asunto tuyo la comuna de París inició una rebelión abierta contra el rey ayer por la noche ahora mismo 20 mil revolucionarios armados están sitiando las tuyerías hasta la guardia nacional está desbordada algunos de ellos se han unido a los revolucionarios Francia se está desmoronando y no es eso lo que queremos la población lucha por sus derechos lidacté, egalité si fuera tan simple como que una ciudad decidiera su futuro tendrías razón pero la verdad es mucho más complicada nos topamos con correspondencia real mientras poníamos en orden los asuntos de Mirabó ¿Mirabó mantenía contacto con el rey? y fue mucho menos discreto de lo que le convenía si las copias de las cartas del rey se hicieran públicas los templarios tendrían carta blanca para exponer y eliminar a nuestros agentes en Francia ¿Quieren que me cuele y las encuentre? y rápido la guardia suiza es minoría ahora es probable que todos caigan antes del anochecer no es la primera vez que asalto un palacio como que impone más respeto con este atuendo me da la sensación igualmente creo que en el canon los mejores atuendos para jugar la historia serían los de su padre y los de aprendiz pero vamos a ver por probar todos los atuendos que no suelo hacerlo me parece que lo ideal es utilizar este que está espectacular ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Bien hecho! ¡A sus puestos! ¡Guau! ¡Fil la revolución! ¡Fil la revolución! es que está espectacular como presentan todo ok hay que infiltrarnos en el palacio sin llamar la atención a ver tenemos localizados a los guardias en principio esos dos no me deberían ver tenemos que sabotear alarmas y asesinar desde la cobertura de acá podemos cubrirnos pero no lo podemos asesinar a ver lo ideal me parece que sería bombita de humo y nos vamos hasta luego perfecto y a ver donde me puedo ocultar porque por acá hay gente ¡Wop! no me viste estás loco si viene a investigar lo podemos ejecutar desde la cornisa sí va a venir lo malo es que este me va a ver asesinamos ¡Ah! lástima y me vio este asesinamos este también perfecto lo hicimos genial ok y nos queda uno más ahí que de hecho no voy a poder ejecutarlo desde la cobertura como tal voy a ir agachado voy a ir agachado sin llamar mucho la atención este va a venir a investigar asesinamos a este y me vio el otro ¿verdad? sí el que sí vamos bombita de humo y nos vamos a correr vamos a correr y nos ocultamos hay uno que me vio ahí adentro no sé ni cómo pero creo que llegó a verme a ver se van para allá me sirve me sirve que no toquen la alarma tengo que desactivar esa alarma como de lugar voy a esperarme voy a esperarme que sigo oculto perfecto espera cuando venga uno de estos podemos ejecutarlo desde acá sin ningún tipo de problemas de hecho este bruto creo que se llaman así este tipo de enemigos la va a palmar no desde acá no uy y acá no nos podemos cubrir no cuenta vamos a mantenernos acá que de momento quiero evitar un conflicto abierto esencialmente porque son muchos guardias extraño tengo la opción de silbar si tendría que traer algo de los asas inscribes anteriores del 4 del rogue sería silbar no me va a dejar a ver no hay gente que pueda mirarme mientras ejecuto a este verdad aquel cuanto mucho pero no está ni siquiera viendo por acá uy vamos a por este y este otro no me vio uy pero aquel si no vas a deshacerte de mi adios me voy alejando y voy a quitar esta alarma que me va a dar problemas más adelante vamos aprovechamos este momento ah tengo que ser anónimo estos guardias me van a ver el problema es que ese guardia que está viniendo me va a ver no me vea que no me vea no me vio ok no me ve desde acá tiene miopía pero a niveles extremos tengo que sabotar esta alarma porque corro mucho peligro con esta alarma abierta perfecto vamos ahí perfecto y ahora si puedo luchar tranquilamente con estos que los ejecuto en un santiamén más con todas las habilidades que tenemos vamos ahí adios adios cuidado ahí ah por favor si lo bloqueé ejecutado ejecutado y a este otro le damos un disparo antes de que no dispare perfecto conseguido vamos a sabotear a ver si me dan un poco de medicina estaría bien va a ser que no prefiero no jugármela la verdad uy vienen varios guardias los voy a evitar dentro de lo posible me voy a ocultar de hecho a ver y como nos infiltramos tiene que haber alguna ventana abierta creo que de hecho por ahí hay una tal cual perfecto el hecho de ocultarnos también hace que se reduzca muy rápido la notoriedad más que nada por el tipo de traje que tenemos a ver voy a tener que saltar perfecto ejecutamos ahí ejecutamos acá adios y usted caballero también adios perfecto sin llamar la atención a ver que desde acá veo que hay más gente todavía y no tengo muchas bombas de humo como para poder continuar como quien dice con la masacre y por acá no podemos salir ojito que acá hay un bruto a ver si lo puedo ejecutar desde acá cenamos perfecto y las bajas de cobertura están cubiertas usted caballero lo siento pero tiene que caer y esta alarma de acá también la quiero hacer desaparecer no me va a dejar ejecutarlo lástima pero que falso estaba al lado de él estaba para ejecutarlo y no tengo bombas de humo tengo que evitar que toquen la alarma adios ejecutado buen contra ahí como vemos ah no llegué a esquivar a ver que no me toquen la alarma ni los huevos vamos ahí bien ejecutado esto no 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 la alarma la alarma la alarma la alarma la alarma no la toco perfecto uff voy a ponerme la turidora por las dudas adios perfecto ejecutado y a quien le dedico la pistola también directamente adios corto las alarmas ahora mismo perfecto antes de que toquen alguna que ya veo todo el lío que se va a formar por acá había otra si no me equivoco me voy corriendo para que no me vean perfecto 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 saboteamos esta y tenemos el objetivo secundario cumplido y ahora si puedo ir directamente a lo loco a matar al messie este verdad vamos al despacho del rey no se si ejecutarlo sea el plan pero si que podría ser cuidado ahí uff seré con mi madre perfecto y vamos directamente corriendo ya de un poco igual el sigilo la verdad ejecutamos ah no fui rápido con el con el asesinato ejecutado perfecto y todos caen uff como esta eh ok vamos por partes hay que localizar el despacho del rey que esta aca mismo hay muchos revolucionarios otra me voy a dar una mano hola liquidado perfecto y entramos uy quien le pegó el tiro no había nadie interactuamos ah ah no tienes ni la más mínima cara de loco revolucionario aunque si lo permites la capuchada un toque siniestro sirves en la retaguardia no nunca viene mal tener varios muros entre el conflicto y tú no crees ah no estoy aquí oficialmente al menos pero cada cuanto se le presenta a uno la oportunidad de fisgonear el estudio privado del rey estabas buscando algo en particular secretos de estado correspondencia privada tesoros personales y cosas así espero que no estemos buscando lo mismo confiesa unas cartas dirigidas al rey la receta perfecta para malentendidos si cayera en malas manos entiendo entonces tal vez podamos colaborar creo que el rey construyó una cámara secretaria en algún lugar si la encontramos napoleón está del lado de los asesinos yo le doy más cara de templario que decías muy buen trabajo amigo mío no un fragmento increíble lo encontraste claro de sobra si tu también eso creo si aquí está con eso debería ser suficiente será mejor marchar si no es un fragmento es el fruto del edén no me extrañaría nada que napoleón lo tenga y que después los templarios tengan que ver a ver es que napoleón algo con los templarios va a tener vamos ahí uy que facilone ¿no? ok vienen más adiós ejecutados ejecutados ah por favor eso fue tan falso adiós hecho ¿qué más viene? en lo que llegan yo voy a saquear tranquilamente hola adiós adiós eso fue tan falso uno dios eres un genio con la espada vámonos inspección en todo quiero esos documentos él maldición si el capitán ruino deja indiferente a nadie es amigo tuyo una espina que no he logrado sacar del todo tiene la información que necesito debo volver en este lío será imposible encontrarlo acompáñame tengo una idea mejor napoleón consigue ser napoleónico nunca has contemplado el servicio militar seguir órdenes no es mi punto fuerte no se nota arno la cruz de todos los generales y hombres de estado un individualista sé cómo te sientes hombres como nosotros tenemos una ventaja respecto a la mayoría del ejército verás nosotros podemos si te alistaras hoy te nombraría en mariscal en 10 años seguro generosa oferta pero no el hombre debe seguir lo que le dicte su corazón buscame si alguna vez cambias de opinión nos podemos enlistar en el ejército eh aprovecho de curarme era claro teniente segundo de artillería por ahora arnaud dorian un placer y hazme un favor si alguien pregunta nunca estuve aquí cofre 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 lo vi todo desde una tienda de muebles enfrente del carrusel uno más del montón por supuesto cofre 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 no me puedo aguantar chicos cuando veo un cofre literal tengo que ir a saquearlo pierdo un montón de tiempo en todos los assassin's creed looteando cofres y más en este assassin's creed porque estoy enamorado del parkour entonces cofre que veo cofre que saqueo seguida pausa totalmente necesaria vamos a continuar pero es eso no sé me vuelvo loco vamos por acá seguimos a napoleon algo que quizás desencaja es el tono del del uniforme que estamos llevando ahora del atuendo de asesino porque porque es más de medio oriente que de que de francia el que teníamos en el episodio anterior por ejemplo que es el del padre de arno si que es muy francés y pega con el lore que va a hacer napoleon será mejor que te cubras bueno todo en orden señor afirmativo sublime disparo el entrenamiento es clave para el éxito del regimiento deberíamos irnos señor aquí nos separamos qué pasa con rui dame algunos días veré qué puedo averiguar sobre su cargo actual quizá pueda organizar una reunión cuídate un aliado muy gris un aliado extremadamente gris napoleon tengamos en cuenta que fue un completo dictador y conquistador también pero ojo arno y los asesinos con quien se meten ok tenemos el siguiente punto de misión disponible no hay viaje rápido así que voy a hacer un pequeño corte y nos vemos ahora después de un breve viajecito ya estamos listos para continuar con lo que viene siendo la historia principal cuánto misterio le agrega esta capucha al personaje vamos a hablar napoleon vamos a ver qué nos dice esta mañana me abordaron tres hombres con una lanza con la cabeza de algún desgraciado al parecer interpretaron mi uniforme como una marca de la nobleza y me obligaron a gritar viva la república para demostrar mi lealtad supongo que repartir escarapelas tricolores está pasado de moda qué hiciste pues gritar viva la república hombre de principios valoro mi vida por encima de la honra pero esto es lo que ocurre cuando cedes el mando del gobierno a unos locos muertos de hambre y el ejército a manos de salvajes sedientos de sangre Rui quería asignarlo a alguna guarnición alejada pero el hombre sabe cómo poner en práctica el concepto amigos en altos cargos es intocable pero sabes dónde puedo encontrarlo en las barracas corre el rumor de que él y una unidad de compinches planean marchar hacia Grand Châtelet esta tarde si fuera víctima de algún accidente no sufrirán muchos franceses ni mi carrera desde luego bueno ve practicando tu discurso mmm qué imponente que parece Arno de verdad casi que es otro personaje únicamente por el atuendo cómo lo influencia loco de verdad bueno tenemos una misión muy clara vamos a hacer un poco de estrategia porque seguramente es algún lugar sitiado así que vamos a ver ok tenemos muchos puntos de acceso todo tomado por los revolucionarios vamos vamos muchachos tras el alcaide ok ya estamos al final de la secuencia no puede ser es cortísima asesina real o real o no sé cómo le estaban diciendo recién tenemos varios métodos de entrada voy a ir por el de arriba que es el que me parece más accesible vamos a bajar y desde acá podemos tirarnos directamente ay no lo había visto a este parro de heno vamos ahora sí a ver no me deja salir muy bien ahora sí perfecto vamos en teoría a ver es que la oportunidad de extracción también es tentadora a ver vamos a infiltrarnos por acá y a partir de ahí voy a empezar a subir si veo que está muy protegida esta oportunidad voy a evitarla directamente ah no no está para nada no esto va a ser sencillo a ver vamos con ¿qué me está viendo? alguien me estaba viendo no sé quién voy a hacer un análisis uno menos no sé por qué no lo mató a la primera vamos ahí perfecto y me queda uno solo que en principio si soy rápido voy a llegar a ejecutar vamos no puede ser estaba literalmente dándole a asesinar y no lo asesinó adiós ok soldados de la república o bueno de la monarquía son libres no sé a qué unidad sirves pero gracias a ninguna puedes agradecérmelo yendo a la muralla y poniendo fin a las matanzas uy perfecto logramos liberar a uno ahora vamos por los siguientes que de hecho por acá no voy a poder subir voy a tener que buscar alguna otra forma porque a través de estos ganchos no puede escalar uff esto va a estar compliquete vamos ahí no no se puede de esta zona será que tengo que entrar desde arriba entonces claro porque esto lo pusieron ahora recién el único método de entrada es ese de ahí si parece que no era para nada opcional liberarlos oportunidad de distracción es que quiero aprovecharla vamos ahí y a ver qué es lo que tenemos uy lo bueno es que este lugar lo conozco bastante bien tuvimos varias visiones acá qué me vio metí la pata lo bueno es que son de nivel muy bajo así que en teoría los podemos ejecutar rápido vamos ahí disparamos adiós me voy a poner la pistola ejecutamos perfecto ahí buen contraataque vamos a liberar acá wow 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 no porque está recargando yo quiero la pistola vamos push liquidado y hay mucha gente en esta zona por ahí vinimos y la oportunidad de distracción está muy lejos y voy a tener que ir literalmente ejecutando gente a lo loco no es el plan y menos teniendo asesinatos de cobertura como misión secundaria va a estar complicado sacar el 100% de esta misión por lo menos y estos están vamos ahí ayudamos tenemos varios aliados acá adiós ejecutado perfecto adiós uno menos y nos queda este caballero de ahí hecho ok tenemos nuevos aliados acá hay que llevar hasta arriba pero como lo hacemos me acuerdo que había si no me equivoco una especie de puerta están torturando a los a esta gente oh 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 a ver guardes liberados nos van a ayudar ¿verdad? no y me conocen el nombre normal a ver por acá como hacemos para continuar parece que lo correcto va a ser salir por una de estas puertas vamos a interactuar va a ser bastante fácil vamos ahí a ver por donde salimos acá en teoría ya estamos más arriba del límite que teníamos establecido hace rato así que en principio si somos capaces de escalar voy a aprovechar la oportunidad de distracción ahora que podemos y a partir de ahí uno menos otro menos perfecto y voy a desaparecer adiós acá la paciencia juega un rol fundamental no me ven así que en principio a la mínima que pase el tiempo puedo ejecutar al último desde cornisa esperamos 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 voy a analizar de vuelta uy y está acá cerquita nomás uy me volvieron a ver cuidado cuidado que vengan a investigar ah no puede ser es que a la primera que me ven estoy muerto ah quiero matar uno más desde la cornisa no me va a dejar esperamos no me deja no me deja qué lástima loco voy a tener que esperar a que se dé la vuelta y encima tenemos acá al objetivo creía que estaba justo detrás de él será que puedo ir a prender el fuego en lo que estos se distraen no creo sería demasiado idílico si vamos a poder al final dónde está no no está acá la pira de fuego es que esto va a estar difícil nada voy a volver a ocultarme quiero completar el objetivo secundario esperamos ahí y hay que tener paciencia hasta que se den la vuelta por lo menos quiero asesinar a Ruil desde desde una cornisa a lo mejor se me trae la lengua una animación especial ok este de ahí está perfecto no sé esperamos bien y voy a dejar que se reacomoden a ver si de esta forma alguno pasa por acá y logramos ejecutarlo desde la cornisa que sería lo ideal vamos a esperar y ya en teoría me dejan de buscar en un momento paciencia listo ya no me están buscando a ese de ahí no le puedo dar desde la cornisa voy a esperar no más la paciencia premia como quien dice no será lo más divertido pero es lo más práctico y más si quiero justamente este 100% podría tratar de meterme por ahí pero es que corro el riesgo de que me vean otra vez pero los de allá todavía no me vieron la cara así que en principio podemos ejecutarlos en sigilo vamos a ir agachados que así reducimos un poco el radio de emisión perfecto y vamos por acá directamente vamos ahí y desde acá seguro que podemos ejecutar al último desde una cornisa a esos de ahí por ejemplo vamos nos agachamos y acá subimos padrino listo este de acá vamos a ver está muy en la cornisa a ver si me deja ah perfecto todavía tenemos la pira que de hecho no me sale como tal y el otro loco está allá así que vamos a dar la vuelta una vez más que no me vean que no me vean que no me vean perfecto vámonos vámonos y evitamos usar también la distracción que me vio ah los de ahí arriba no sabía que oh no los había visto vamos por acá ok y estamos en principio en condiciones de seguir por este camino y ya ejecutamos y ya ejecutamos al bobo este que está prácticamente en la esquina que les decía lo malo es que en cuanto suba me van a ver como hace rato así que vamos a intentarlo pero no creo que funcione así no está muy lejos vamos ahí y ejecutado lo hicimos bien salió perfecto prácticamente 100% en sigilo si tiene órdenes de expulsarnos de este vestíbulo también debería estar autorizado a usar la fuerza solo seremos detenidos por las bayonetas pero administrar es gobernar y gobernar es reinar esa es la raíz del problema señor Mirabó patético verdad Francia se merece algo mejor ¿qué dijiste? Palacio de Luxemburgo Rui arregla tu problema ya es hora te dije que le haría hablar ¿este es el tipo al que estaban torturando? buen trabajo capitán Marín el cereal está más caro que nunca gran maestra hay agentes listos para desviar la mercancía a nuestros muelles todos esperan su orden bien matanos de hambre eso y la ira les hará bien la verdadera faceta de sus maestros pero hazlo poco a poco eso que pide llevará al menos un año gran maestre incluso dos eso fue real y eso fue real adiós escapamos de la zona no hay muchos enemigos que me puedan ver así que me voy corriendo directamente nice prácticamente sin dar lucha estoy sorprendido no puedo creer que lo hicimos tan bien a ver por acá no hay forma de caer en una pila de heno no veo ninguna paloma así que va a ser que no vamos por acá bajamos adiós adiós acá saltamos y estamos listos perfecto logramos escaparnos en persecución sin nada como un auténtico asesino maestro nice nice no nice es de cobertura me faltó uno qué lástima y ahora sí que sí la siguiente en teoría ya es la secuencia 9 tal cual entonces me parece un excelente punto para ir dejándolo por el día de hoy así que nada espero que les haya gustado like sugerir si todas esas cosas y nos vemos con el próximo episodio de asasins creed unity chau 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 Gracias por ver el video.